Atención, soy la imaginada. No me conoces, pero... Bueno, tenemos seis amigos. Y un problema en común. La orden imaginada bloqueó la posibilidad de construir. Y vamos a recuperarla. Juntos. Hasta entonces, tendrás que familiarizarte con ciertas maniobras terrestres. Bien. Si no puedes vencerlos con construcciones, hazlo con movilidad. Esto puede solucionar tus problemas o causarlos. Tú decides. Tu dispositivo tiene un nuevo escudo adicional que se recarga. Te mantendrá a salvo mientras no se pueda construir. Hasta entonces, no bajes el ritmo. No. 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 Gracias por ver el video.